La Universidad Autónoma del Estado de México es incluyente, por tal motivo la Compañía Universitaria de Teatro presenta el ciclo de Teatro Queer 2023 todos los miércoles de junio. Nosotros somos el grupo Ridiculizarte y vamos a presentar la obra Etiqueta de su Mano. Estaremos el miércoles 7 de junio a las 7 de la tarde en el Teatro Universitario de los Jaguares. Nosotras somos Dos Reinas y nos vamos a presentar el miércoles 14 de junio a las 7 de la tarde en el Teatro Universitario de los Jaguares. Nosotros somos Quijote Teatro y estaremos presentando la obra Mi Nombre es Olvido el próximo 21 de junio Teatro Universitario de los Jaguares. Finalmente, el 28 de junio a las 7 de la noche aquí en el Teatro Universitario de los Jaguares estará el grupo de teatro La Teatra con el espectáculo Trinidad, partitura escénica basada en un crimen de odio. ¡Los esperamos! Somos YMX ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!